Y ya quiero un tipo como ya, ya como ya. Como ya. Oh, oh, oh. Un tipo como ya. Como ya como ya. Como ya. Como ya, como ya. Como ya, como ya. Ya a ver que PYJ flux finalmente lo mejor es que un genre mío este. Ya, ya, ya. Trabajamos a la día de la noche cuando estamos a las 10 de la mañana, a las 12 de la noche, se queda par de paradas más en los vidas. Pero estamos aquí para trabajar. Gracias por estar ahí con Picoteando el Espectáculo, el programa que da seguiditia. Claro que sí, Jordi, entonces en este programa nosotros le damos la oportunidad a nuevos talentos. Claro que sí, el escenario de Picoteando se engrandece en las noches de hoy. Así es, porque el talento siempre hay que darle la oportunidad. Vienen a la beca, presentan credenciales a ver si el pueblo de la beca, el país, lo sienten en el corazón. Porque talento hay, calidad hay. Ellos son Cupido y J-Flow. Música Música Ya puedo vivir sin ti, sin ti. Ya puedo vivir sin ti. ¿Quién te dijo que yo puedo estar sin ti? Que pasó la noche solo pensando en ti. Que me siento solo porque no estás aquí. Si no te veo roto, creo que voy a morir sin supieras. Vienen amando con mi, porque mi pensamiento es solo estar contigo. Quisiera abrazarte. Quisiera abrazarte. Y en el vio ser tu amigo, tú estás loco. Canta los sueños, yo te persigo. No vuelves mi amor, yo creo que me muero. Sabes que estás contigo, eso es lo que yo quiero. Quisiera abrazarte y tocarte. Ese es mi gran ameno. A ver que te amo, mami. Sabes que te quiero. Y te digas esa gente que mi amor es sincero. Ya dame la respuesta y no me pongas ver. Y no dormecemos y no dormecemos del deseo. Y no dormecemos del deseo. ¿Quién te dijo que me muero? ¿Quién te dijo que no existo? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién te dijo que no? Estas horas día parecen dañosos. ¿Por qué no estás aquí? Ya lo puedo vivir sin ti, sin ti. No puedo vivir sin ti, sin ti. Yo les duele mi reto si fue hermosa. No les pare a ellos y resulta unos envidiosos Lo malo es que ellos también son mentirosos Antes de eso, ellos tienen el nuevo estilo Ahora voy a decirte la verdad Que yo quiero andar contigo Esa es la realidad Y no amarte Ellos no creen en cualidad Porque en mí, ellos me quedan sin ser En mí, pienso en ti En ti En ti ¿Quién te ha dicho que me muero? ¿Quién te digo que no existo? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién te ha dicho que las horas Ya aparecen daños? ¿Por qué no estás aquí? Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Yo puedo vivir Sin ti Sin ti Rápido y pronunciando De continentes, de continentes Demostrándote Nosotros somos los fútbol Tú, mi niño, el fútbol Rápido y el fútbol Y yo, se lo vivimos y lo hicimos Sin duda alguna Vosotros somos los míos ¿Vale? Con todas las mios En que vos Excelente, excelente La verdadera, Ana Que me sorprendió Bill Jepro Definitivamente Ese tema está suena mucho en radio Sí Yo decía detrás de cámara Caramba, pero Qué placer tengo de poder Estar en contacto con ellos Face to Face Ahora porque realmente He escuchado la canción Y desde un principio Dije Me gusta la canción Definitivamente Te lo felicito De manera públicamente Están realizando un precioso trabajo Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Con el éxito de esto Contentísimo Viendo el apoyo De toda la gente De La Vega De la República Dominicana Y del mundo entero ¿Y el flow? Super agradecido El apoyo que nos están dando Los veganos En Santiago Panamá, Colombia Los Estados Unidos Que bueno Quiero destacar que estos jóvenes Son de la ciudad de Santiago La ciudad del corazón Cupido y DJ Flow Cuéntame ¿Cuánto tiempo Tienen ustedes en la música? ¿Cuándo empezar? Bueno En la música Tenemos ya Lo que Cupido Tiene varios años Ya trabajando Lo que es música Como solista Tocando guitarra Y decidimos unir No sé Ya como Cuatro meses Por ahí Trabajar Con la compañía Contra la música Hace tres meses Ok Un tema que acabó de pasar Sabemos que es el que está promoviendo Ahora mismo Quien en la República Dominicana ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo que no? Wow ¿Quién dijo que no? ¿A quién le dedicamos ese tema? A una muchacha Que le dijo que no Sea una muchacha Y a todas las mujeres ¡Ay! ¡Dios mío! Sí Un tema bien chulo Que sincero Un tema bien chulo Que nosotros creemos Con mucho amor Y mucha dedicación Y eso fue lo que logramos Algo buenísimo Para todas las mujeres Ok ¿Por qué Cupido? ¿Y por qué J-Flow? Sí Esa es la mujer ¿Por qué? Cupido surge De que hay un Cupido Sí Que Flecha Hace que la persona Se enamore con Flecha Sí Pero este Cupido Hace la diferencia Ok Hace que la persona Se enamore con canciones ¡Ay qué bonito! J-Flow ¡Ay porque es Flow! ¡Ay! ¿Qué? Bueno J-Flow Nace de J-Flow El apodo que me decían En mi casa Y el Flow Desde el barrio Sabe la barrería Siempre Y en auto Porque J-Flow Con el Flow Y de aquí sale J-Flow ¡Qué bueno cuando los talentos Vienen Y participan directamente Para que el público Lo sienta Ahí de cerca Por Vega TV Ahora más grande Y picoteando el espectáculo Excelente Y en premisa En exclusiva Aquí en picoteando El espectáculo Y sigue más de ello Porque no solamente Vamos a hablar nosotros Cantando ellos Le llegan a usted Ahí A su pantalla Este se picoteando El espectáculo ¡Vamos! 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 Y te quiero un tipo Que le diga todo lo que quiere Todo lo que quiere Y te quiero un tipo Que le contra todo su placer Y ella quiere un tipo como yo Como yo Como yo Y te quiero un tipo como yo Como yo Como yo En fin de semana La saca vacía, la baja y toda la cocha pa' la distancia En los fines de semana tú te la llevas a velar Ya le compré todo lo que ella quiere, es su menopernal Ella no tiene compromiso, ella quiere que la suba al cielo y la vaya en el piso Dejíate porque ella tricoro no te hizo Sé que tú no tienes puertas, por eso no te quiso Yo estuve así, cuando tú la vias conmí Ella está brillando mucho y está tío contigo Vive llorando, ella dándote castigo Y deja la típica que ella quiere estar conmigo Como yo, como yo, como yo Ella quiere un tipo como yo Como yo, como yo Como yo, ella quiere un tipo como yo Como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, ella quiere un tipo como yo No me cuente, ella quiere un hombre sincero Y si dice que quiere no le ponga un perro Que te beso y cuando le diga que te quiero No te ilusionas que esto es verdadero Aunque tú no te has montado, entonces la maca Y me viste con ella y luego te quilla El cuarto que tú quieres, entonces me va a dar Ella se fue conmigo y solo te quedaste Háblale al oído y dile que la ama Que su mirada y su cuerpo a ti te llama Dile que esta noche tú la quieres en su cama Que no le parezca y la vas a tratar como una dama Un tipo como yo es que ella quiere Un tipo como yo es que ella quiere Un tipo como yo es que ella quiere Que le hambre recto, por eso me prefiere Ella quiere un tipo que le cumple todos sus placeres Su placeres Ella quiere un tipo que le diga todo lo que quiere Todo lo que quiere Ella quiere un tipo que le cumple todos sus placeres Ella quiere un tipo como yo Como ella, como ella, como ella Ella quiere un tipo como ella Como ella, como ella, como ella Ella quiere un tipo como ella, como ella Como ella, como ella Oh, 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 oh Tipo como ella, como ella, como ella Como ella, oh, oh, oh Ella quiere un tipo como ella Cupido y J-Flow Mi gente de Latinoamérica y el mundo Esta música a otro nivel Cada quien tiene su tiempo pero Lástima que a ustedes nunca les va a llegar Rack y a todos los 100 Los ramíos secos Cupido y J-Flow Cupido y J-Flow Cupido y J-Flow